Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nat Melo, tengo 19 años, soy de la Ciudad de México. Para los que no me conocen les voy a contar rapidísimo sobre mí. Soy cantante, soy chef y soy deportista. Mi formación artística empecé en el teatro musical cuando yo tenía 7 años y desde ese entonces no he dejado de prepararme. Quiero dejar en claro que esto no es para ser ninguna parafernalia. Lamentablemente en la Academia Tierra Azteca son unos injustos, muy injustos, son unos fraudulentos y son unos racistas. Yo estuve los dos días de casting, los dos días de filtros, que en total fueron cuatro filtros de sábado y domingo. El día de los filtros finales, que fueron cuatro en total, que pasé absolutamente todos los filtros quedando como finalista de México y tengo prueba de todo lo sucedido. Ese mismo día me avisaron que me iban a llamar cancelando todos los proyectos que tenía más adelante y no se iban a llamar para dar indicaciones o cualquier otra cosa. Incluso me enteré que algunos les llamaron para descartarlos. Pero a mí y a otras dos compañeras, a la fecha de hoy no nos han avisado absolutamente nada. Literal, me dejaron plantada. Me he comunicado y buscado a la producción de la Academia y solamente recibo respuestas como Es que tu perfil está agringado. Eres muy blanca. O sea... Y todavía el día que los fui a buscar me dicen Pero no sabemos qué va a pasar contigo. A la fecha sigo esperando una respuesta y eso no es todo. El día de la rueda de prensa, que fue el lunes 6 de junio, No voy a decir nombres. Estaban dos niñas que no fueron finalistas y ya están dentro del programa. Soy testigo como una de ellas fue expulsada en el tercer filtro. A pesar de que yo estuve dos días de casting completos, sin comer, literal sin comer, porque en esa gran producción no te dan ni un vaso de agua. Sobreviví gracias a este termo lleno de agua. Yo sé perfectamente cómo es este medio, pero se me hace algo tan improfesional que jueguen con las personas para mantener un circo donde solamente se estén burlando de ti. Espero puedas ayudarme a compartir este video para que otras personas en ese tipo de programas no les hagan lo mismo que lamentablemente me hicieron a mí, que se burlaron de mí, me discriminaron y todavía jugaron conmigo. Muchas gracias por verme, amigos. Y de verdad espero puedan ayudarme a compartir para que a nadie más le hagan lo mismo que yo pasé. Y pues date de resumirles la historia porque en sí está larguísima, pero eso es todo. Muchas gracias. Bye.